Hoy es un día especial, despierta, vamos juntos a pasear, recuerda, la ciudad nos saludará, bicicleta, seguridad, Bici Paseo 2000, Bici Paseo 2000, te divertirá. Una idea genial, ven a pasear, es muy familiar, inscríbete ya, la ciudad nos saludará, bicicleta, se unirá, Bici Paseo 2000, Bici Paseo 2000, te divertirá. Por los 30 años de supermercados, la favorita.